Bueno, hace un minuto hemos estado en el restaurante Roncalli y ahora estamos en la feina navideña del año Roncalli. Así que vamos a curiosear un poco, mira esa decoración circense, de veras, no me había dado cuenta ese detalle. Y está acá en el Rathaus de Hamburgo, mira. Y todos estos son los kioscos que dan esa sensación de estar en un circo donde puedes encontrar, mira, las burs. Acá está el famoso Stollen. El Stollen es una especie de queque de un lugar que se llama Dresden. Mira qué rico, acá dice Stollen. Y mira, estos son riquísimos, es un vicio. Te comes uno y quieres comértelos todos. Mira, acá están. Hay diferentes formas con frutas, enrollados tipo pionono. Mira, ahí los cortan, que los venden por kilo, por medio kilo. Y acá están los famosos caramelos de los gitanos. Son hechos por ellos mismos y tienen estos corazoncitos que son unas galletas. Y libedi, quiere decir te quiero a ti. Mira, qué lindo, es como si fuera un circo. Y como te repito, el dueño es Roncalli, que alquila esto por las fiestas. Bueno, así son los emprendedores. Este es el Rathaus. Y mira, ya de temprano están tomando el vino caliente. Acá están tomando su vinito. Qué rico. Su Burse, mira eso. Acá vino, Burse, jamón. Todo es una maravilla. Comer, comer y comer. Bueno, espero que te haya gustado. Un videíto más de la feria navideña acá en Hamburgo. Un videíto más de la feria navideña.